Aplausos 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 No sé por su luz. Me acerque a tu vuelta Suelo muchas veces Acharla contigo Pero nunca estás Y aunque entre nosotros No puedes sentirme Eres el espalda Y te besaste a hablar ¿Todo quisieras seguir mi camino? Viento que este mundo Está siendo un mal Que cada momento Se hace más pesado Déjame cuidarte Ya no te espanto Yo me pido a la unidad O para ti And o., o, 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 o Tudo quisieras partout No sé qué no sé